Gente 2, Alta Noticias, estamos transmitiendo en vivo y en directo en este momento en el acceso a la zona sudeste, lo que es Finca Independencia, estamos en la calle Julio Paz y Río Piedra. Los vecinos en esta esquina, en este lugar, cortaron las calles. Es por eso que en lo que es el Colegio América Latina no se puede circular y ahí estamos mostrando. Hicieron carteles por la falta de mantenimiento por los barrios olvidados de esta zona, esto es Villa Lavalle. Uno de los carteres reza, señora Betina, hágase presente en nuestro barrio, estamos olvidados. Otro de los carteles dice, necesitamos solución urgente. Ahora vamos a dialogar con los vecinos. ¿Cuáles son los tipos de soluciones que están pidiendo? ¿Cuáles son las soluciones urgentes que están exigiendo? Sí, exigimos que nos arreglen ahí el bache este que primero era chiquito, después se fue haciendo más grande, más grande, más grande y después ya es un peligro ya para todo el mundo acá. Aparte acá hay comercios, muchos comercios donde la gente va y viene y bueno, es un peligro constante, es un peligro constante para todos. Así que exigimos que venga la municipalidad, exigimos que nos den una solución. Bueno, hay problemas de vecinos que no están apoyando, ¿no? Hay una necesidad de todo, porque yo creo que todos tenemos problemas en nuestro barrio y bueno, nosotros estamos acá este... ¿Hace cuánto que está ese pozo? Ya va a ser dos años. ¿Dos años que no hay solución en ese pozo? Sí, dos años. Vienen, ponen un cartel, ayer vino, pusieron el cartel de agua de salta y ahí nomás. Y hace rato vinieron a supuestamente destrancar, pero no es destrancar, sino es arreglar. Y eso ha colmado la paciencia. Claro, ¿no? Así que cada vez más grande el pozo, así que no necesitamos una solución. Hace rato vinieron los de la municipalidad, se fueron para la tacharrera, que también tenemos ahí otro problema, porque está ahí acumulación de... hay víboras, ratas, todo. Rata, todo. Así que también... ¿La última vez que la municipalidad vino por estos lugares? ¿Cuándo fue la última vez que vino? Cuando vinieron, cuando vinieron a hacer el semáforo. Esa es la última vez que vino Betina, supuestamente inauguró el semáforo, que nunca la vimos acá la Betina. Supuestamente se sacó foto y se fue, no nos avisó a nada que vinieron a inaugurar, nada. Se sacó foto y se fue, y ahí no supimos nada más. Y ahora tenemos con el bachete que lo queremos que nos arreglen. Es lo único que pedimos, que vengan, nos den solución y nos arreglen la avenida, y pónganse la iniciación de algo ahí, porque no estacionen los camiones, porque no dejan pasar los vehículos también, y tanto a los colectivos, que tienen que hacer maniobras para, y encima para esquivar ese bache. Así que nosotros lo único que pedimos es que venga alguna autoridad, que vengan, nos den solución, y nosotros levantamos el corte. Pero lo único que pedimos es que se comprometan en arreglar la avenida, que tenemos ahí y que vive perdiendo agua de la cloaca, que se empieza a rebalsar, de noche pierde un montón, y así. Lo único que queremos es solución, eso es lo que más pedimos. ¿Qué es el acceso a qué barrio? Entre la Río Piedra y Julio J. Paz. ¿A qué barrio? Barrio Villa Lavalle, zona sudeste. Villa Lavalle. Sí. ¿Y los otros barrios que siguen? Está 26 de marzo, Finca Independencia, Santa Cecilia, y así, básicamente, Norte Grande, San Ignacio. Es un acceso clave. Sí, sí, exactamente. Y bueno, lo único que pedimos es que venga alguien, o la vecina que venga y nos den solución, que se comprometan a arreglar el bache, porque ya hubo accidente ahí. El otro día se trabó un auto, que la tuvimos que ayudar con los vecinos para sacarlo del bache, porque no la pudo salir, porque aquí van los camiones que vienen los mayoritas, en pleno día, vienen, estacionan y no dejan pasar. Y aparte tenemos un colegio secundario ahí, sí. Tenemos un colegio secundario y queremos seguridad también aquí, porque acá se toma el colectivo, está el semáforo, y vienen el pasaje, ahí se juntan los motochorros, vienen y la arrebatan a cualquiera. ¿Funciona esa cámara? Supuestamente funciona, pero no es giratoria. Queremos también una cámara giratoria, cosa de que se vea aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, a ver, gente de Todos Alta Noticias, seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Estamos dando a conocer. Nosotros ya estuvimos hace aproximadamente un mes por este lugar, mostrando dónde está el cartel, que es el nombre de una motocicleta. Bueno, buen día. No sé si recuerda, estuvimos hace tiempo acá, y hasta el momento no hay solución. No tenemos solución, no tenemos nada de solución. Tuvimos que hacer el corte, aunque sea con pocos vecinos, porque los vecinos no apoyan y el bien es para todos los vecinos, más solamente para todos los frentistas de la avenida, porque el problema está acá. Y bueno, hoy tuve que hacer un corte, porque con la gente que me está acompañando, me está apoyando. ¿Por qué? Porque viene algo de norte, levanta la tapa, le pone un cartel, se va y no vuelve más. Esto ya lleva más de un año, más de un año lleva. Y no podemos seguir viviendo así. Yo ya estoy cansada, estoy cansada de presentar notas, los vecinos presentan notas, salen a decir las cosas y no hacen nada, no hacen nada. Hace rato vinieron dos empleados de agua del norte, le taparon la tapa, lo acomodaron a la letra, se volvieron a ir. ¿Cuándo van a volver? No sé. No nos dan soluciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer los cortes. ¿El corte va a continuar? El corte lo voy a continuar. ¿Por qué? Porque no se presentan autoridades de agua del norte, no se presentan. Me mandan los empleados y a mí los empleados no me van a dar la solución, no me van a dar. Tienen que venir y comprometerse con papeles de por medio. Ese pozo que está allá empezó como esa pérdida, mire, así era. A ver, vamos a caminar y vamos a seguir mostrando. Así comenzó el pozo que está. Así comenzó el pozo que está allá, así, de la misma manera. Esto se va a hacer lo mismo que allá. Esto se va a hacer lo mismo. Esto se va a hacer lo mismo que aquel. Imagínate, que no se arregla aquel. Pero en el futuro va a volver a hacerse pozo acá y vamos a tener los mismos problemas que aquel. Vamos a estar las mismas siempre. Y no le dan solución, siempre de agua de salta vienen y se van, ponen cartel. La pared está llegando y hay que pagar, porque si usted no paga, nos cortan todos los pares. A la vez también están reclamando de que traten de solucionar la zona de la chatarrería, puede ser. Exactamente, justamente estoy con gente de la municipalidad ahí, ahora que vinieron, y eso me van a dar la solución. ¿Hace cuánto que está esa chatarrería y el pedido? Esa chatarrería lleva más de un año ya, más de un año, más de un año. Ahora se acercaron gente de la municipalidad y estábamos hablando ahí para que me den solución sobre el tema ese. ¿El corte va a continuar? Sí, ahí está la gente de la municipalidad, no sé si ustedes quieren hablar con los medios, va con la gente de la municipalidad para el compromiso que ellos tienen hacia nosotros por el tema de la chatarrería y el baldío que está ahí, que hace más de 40 años que está. Hace más de 40 años. Bueno, gente de todo Salta Noticias, seguimos recorriendo lo que es el ingreso a Finca Independencia, mostrando la realidad, mostrando lo que está pasando en este lugar. No es la primera vez que hemos venido a este lugar, ya bastante tiempo hemos circulado por este lugar, hemos hablado con los vecinos, hemos recorrido la zona de este lugar, mostrando, y esto no es la primera vez que vamos a mostrar este bache, no es la primera vez, ya esta creo que es la tercera o cuarta vez que estamos mostrando este bache, pero esto ha colmado la paciencia de los vecinos y es por eso que en este momento está cortado. Ahí estamos mostrando, miren, cuando vinimos hace aproximadamente un mes, no era tan grande lo que es acá, pero ya parece como que esto ya se está haciendo como un cráter y la gente comenzó a rellenar, comenzó a usar los escombros de este lugar para tratar de poder rellenar el pozo, ya que, bueno, Aguas del Norte también es una de las cosas que también agarra y no soluciona, podemos ver que abajo está todo, todo está todo comido, está todo hueco, es como una cueva lo que se ha formado abajo y eso ya lo venimos mostrando, yo creo que es la tercera o cuarta vez que venimos a mostrar este pozo. Conocemos también el sector de La Chatarrería que está en aquel sector, en aquel pasaje y este pasaje a la vez también y la zona de lo que es Villa Lavalle, la cantidad de baches que hay, la cantidad de baches que hay y esto es lo que ha colmado la paciencia de los vecinos por eso se están manifestando. Ahí estamos mostrando, pusieron un cartel, acá también estaba mostrando como un bache, y bueno, ese bache es profundo y llega a toda la profundidad de lo que es hasta este lugar, todo está hueco. Le vamos a pedir, vení por acá, le daban a Ignacio, a Nacho, que vengan por acá porque se puede hundir eso, no sé si ustedes recuerdan también el bache que habíamos mostrado, la zona sudeste es en el barrio San Ignacio, ¿se acuerdan? Así comenzó, después llegaba de vereda a vereda, están cansados los vecinos y ustedes lo pudieron escuchar porque no le dieron solución, están tratando de agarrar y ver si alguna autoridad de la municipalidad, ellos no quieren que le manden empleados, ellos quieren que le manden alguna autoridad, que le vengan a decir qué solución le van a dar. A este bache y a la vez también a la chatarrería que está en la zona, vamos a seguir recorriendo, vamos a mostrar nuevamente el lugar donde ya lo veníamos dando a conocer, es impresionante la basura que hay en la chatarrería. Ya es la tercera o cuarta vez, vuelvo a repetir, que estamos en este lugar y ahora sí los vecinos cortaron el acceso a Villa o lo que es, sí, Villa Lavalle, están en el centro de Villa Lavalle y en el acceso a lo que es Finca Independencia, 26 de Marzo y otros barrios más que están cerca de este lugar. Situaciones que se vive en distintos puntos de la ciudad y todo Salta Noticia lo está dando a conocer. Vecinos de Villa Lavalle cortaron, cortaron el acceso a Finca Independencia, justo como muchos lo conocen, la bajada de Finca Independencia, bueno, en ese lugar y miren cómo se van armando, miren cómo se van tratando de agarrar y comenzar a formarse los baches acá también. Así ha comenzado ese bache en la esquina o en el cruce y después, bueno, comienza a agrandarse y es un peligro, ¿no? Más allá de que este sea un pasaje sin salida, pero igual vemos la falta de mantenimiento. Otro de los pedidos de los vecinos es este micro basural que hay en este lugar. No dejando de mencionar la chatarrería que está en ese lugar también. Estamos cerca del río y miren la cantidad de basuras que hay en este lugar. Es un micro basural y hace años acá apareció muerta una mujer. Tomó repercusión, se hizo, creo que aproximadamente cinco años, seis años, si no me equivoco, encontraron una mujer acá en este lugar, en este baldío y los vecinos también están preocupados porque hay una chatarrería y hay muchísimos roedores, víboras, que salen a diario de esa chatarrería y a la vez también de este basural. Vamos a volver nuevamente, el corte sigue, vinieron gente de la municipalidad pero ellos exigen que venga alguna autoridad, no empleados, autoridad. Hasta en el cartel que ellos tienen exigen que esté presente o que venga Betina Romero. Estuvieron hablando en el micrófono de Todos Altas Noticias dando a conocer de que vinieron a sacarse fotos ahí en los semáforos cuando habilitaron el semáforo que está justo ahí en el cruce y después no se lo vio más. Entonces están molestos y no van a levantar el corte por eso que le pedimos a la gente los que circulan a diario por este lugar que directamente lo hagan por Hipólito Yrigoyen o directamente por 26 de marzo. Miren, ahí hay un señor está enojadísimo. Vamos a acercarnos están molestos por esta situación. Vamos a ir por acá vamos a ir por acá ¿por qué? está enojado el señor ¿eh? Sí, amigo amigo el padre Juan Carlos Romero Amigo, espere Sí, sí no le pide sí, sí tengo derecho a hablar o no Sí, bueno lo que queremos decir es que ahora estamos allá en sus reclamos los vecinos estamos viniendo nosotros vamos a hacer un plan de trabajo en todo lo que sea esto obviamente corresponde a Guadal del Norte nosotros vamos a ocupar de la limpieza la limpieza de todo lo que es la limpieza evidentemente al vecino que es propietario se lo ha multado un par de veces y no ha tenido respuesta es responsabilidad de cada uno hacer la limpieza de su parte en todos lados hay responsabilidades hay multa hay de todo pero ¿qué pasa con las compañías de servicios? son todos ellos el mismo grupete familiar político que están unidos familiarmente sino el primo sobrino tío cuñado ¿sabe qué pasa en Salta? cuando murió el general se han infiltrado por la ventana un montón de esos oligarcas que ahora se la laburan de peronistas porque no son peronistas hay algunos que otros sí por eso no vienen a los barrios a ver a la gente ahora sí cuando hay lesiones ya lo va a ver con la camioneta por acá hay un montón de repartiendo bolsones si no quieren una chapa no la gente nosotros no hemos venido ni con bolsones no, no, está bien ustedes sí yo les digo les vuelvo a reiterar trabajan como corresponde pero ¿sabe qué pasa con el informe de ustedes? ya les vuelvo a decir se lo pasan por acá nosotros les damos una respuesta a ver díganle ¿habrá solución para los vecinos de Villa Lavalle? nosotros estamos acá porque estamos elaborando las tareas que se van a realizar ¿tuvieron que cortar la calle para recién acercarse a la municipalidad al barrio? nosotros estamos trabajando en la zona estuvimos en la semana pasada en la plaza de acá de Villa Lavalle estamos elaborando el plan de trabajo hay notificaciones que se han hecho a los propietarios de estos terrenos baldíos así que no tuvimos respuesta esos propietarios no los han limpiado vamos a tener que tomar medidas por medio de la municipalidad y proceder a la limpieza y después lo que corresponde a la repetición de estos propietarios en lo que concierne a lo que el vecino dice nosotros estamos elaborando las tareas de limpieza por supuesto tenemos estamos haciendo las limpiezas en la flatabanda estamos haciendo la limpieza en los canales estamos llegando toda la semana con trabajos en la zona estamos haciendo acá en este sector de la calle Martín Fierro la reparación de la calle también de los baches se están haciendo trabajos en primera junta estamos en la zona estamos en los baches de acá de la zona sudeste nos están faltando también respuestas de los vecinos que son los dueños responsables de mantener las limpiezas como dice de las calles se están haciendo las reparaciones hay mucho por hacer hay muchos baches si es verdad y se está haciendo se está haciendo en la zona y acá puntualmente en este reclamo de los vecinos lo que está faltando es el cierre de este de este pozo que ha realizado una tarea de reparación este agua del norte y eso es lo que ellos están pidiendo estamos comunicándonos con agua del norte para ver que manden el equipo para que reparen esto y hagan el servicio que corresponde no se olvide a la intendenta de un vecino más como todos ellos yo vivo acá cerca acá el lomo de burro esta es la avenida de la muerte creo que no sé si estará enterada de ella que ha habido muerte accidente de todo acá porque acá hay una autopista por favor que lo hagan no cuesta nada no se le pide un lujo como están haciendo ya no saben cuántas veces le van a cambiar la foto a la acá en las peatonales déjenla tranquila la peatona si salta es linda ya por naturaleza a los pueblitos ayúdenla ahí va el turista no se viene encerrarse en los hoteles pero qué va a hacer no tienen esto de la P el corte el corte va a continuar dicen los vecinos estamos trabajando ya se acercan ya se van a acercar personal de servicios de la municipalidad así que estamos elaborando las tareas correspondientes el vecino el vecino tiene que cortar las calles para que la municipalidad se acerque nosotros estábamos acá estábamos acá en la zona como les repito acá en Villa de la Valle estuvimos la semana pasada se están haciendo limpiezas se ha elaborado un cronograma en esta semana que es de limpieza en todo lo que va de los canales que atraviesan acá el barrio Villa de la Valle así que lo teníamos previsto puntualmente el corte es por el tema de este pozo que está acá por el tema de Aguas del Norte eso es lo que nos han transmitido y estamos tratando de resolverlo los vecinos acá le explicamos a las señoras que estamos haciendo las limpiezas han entendido pero nos piden que gestionemos el tema de este trabajo de Aguas del Norte bueno gracias bien ahí está llegó bueno muchísimas gracias bien ahí está a ver se van a acercar Aguas del Norte ya hemos hablado con la municipalidad ahora a tratar de hablar con Aguas del Norte esto es todo Salta Noticias transmisión en vivo y en directo están enojadísimos los vecinos ustedes los pudieron escuchar en los micrófonos de todo Salta Noticias se acercó un vecino también de no de Villa de la Valle de acá de un barrio cerca pero bueno ahora sí están tratando de hacer circular a los vehículos pero no así que circulen por a ver vamos a acercar ahí está el de Aguas del Norte vamos a volvernos a ver cuál será la respuesta se esconden a ver vamos a ver qué respuestas dará Aguas del Norte esto es todo Salta Noticias transmisión en vivo y en directo tenemos que cambiar todo el tema esto lo vamos a hacer mañana por favor yo le pido yo le pido como vecina de la zona tengo todos mis vecinos del pasaje que salieron a apoyarme lamentablemente los vecinos no salieron pero los más perjudicados son ellos pero también somos nosotros porque vivimos ahí y se nos estamos queriendo trancar las cloacas acá viene el personal de Aguas del Norte discúlpenme que le diga así yo sé que a Paco usted no tiene la culpa pero vienen de tapa en la tapa miran ponen un cartelito se van y no vuelven más este está del año pasado meten todo su escombro no se va aplastando más la cañería se va a romper sale agua sale agua de la cloaca se llena todo eso y estamos tomando esos mal olores yo tengo una niña que tiene un trasplante de órgano vivo en el pasaje no podemos vivir así no podemos vivir así estoy hablando con todo el respeto porque toda la gente se merece el respeto y yo también me merezco el respeto ¿qué solución habrá? yo ahora se acercaron la doctora que viene de parte de la municipalidad se acercaron del CIP de Santa Cecilia y me están teniendo esta solución por eso yo me fui y le dije a la gente que levantemos el corte porque ellos me están ayudando y me están ayudando a que ustedes se acerquen y a que me solucionen el tema de esa chatarria que tenemos ahí que ustedes no tienen nada que ver pero lo menciono por los medios que están presentes así que bueno yo en nombre mío y de toda mi gente que ha salido a apoyarme le quiero agradecer que ellos han venido y a través de ustedes de ellos están llegando ustedes y van a venir otras soluciones para lo que estoy pidiendo pero yo le pido encarecidamente como vecina y que nosotros estamos estamos pagando porque estamos pagando los servicios pero también queremos una buena una buena una buena buen trabajo está programado para el boom así que esté tranquilo yo lo mismo voy a tener contacto con usted para que empecemos ya ahora tomamos el contacto y coordinamos desde ya desde ya y teníamos que llegar a esto teníamos que llegar a esto lamentablemente para que tengamos solución gracias ahora le hago una pregunta al personal de agua del norte el vecino tiene que cortar la calle para decir acercarse al agua del norte a brindar una solución por eso lo fuimos a ver teníamos el reclamo nosotros y por eso lo fuimos lo venimos a ver nada más que bueno ¿cuántos reclamos recibió? yo lo que te pido no puedo dar de no puedo dar digamos nota así que por eso te pido no puedo veo hablo con los vecinos arreglo con los vecinos coordinamos para trabajar mañana y bueno ahí lo lo vamos a poder solucionar ¿ah? lo que vamos a hacer nosotros desde la municipalidad es este de esta forma ¿no? trabajando en conjunto los vecinos nos habían pedido que nos acerquemos para ver este problema que tenían y este reclamo con agua del norte hicimos las gestiones y agradecemos a agua del norte que se hayan presentado en este momento en forma inmediata cuando nosotros llamamos acudieron y de esta forma vamos a hacer y hacer una un trabajo en la zona vamos a elaborar un plan un cronograma para que Aguas del Norte mande cuadrillas a la zona sudeste porque los vecinos están reclamando y nosotros somos quienes canalizamos los primeros que recibimos los reclamos somos el municipio entonces vamos a elaborar un informe para Aguas del Norte para que ellos se hagan un cronograma de trabajo en la zona sudeste para dar respuesta a los vecinos yo creo que si trabajamos en conjunto vamos a lograr solucionar estas problemáticas que vienen reclamando los vecinos de hace mucho tiempo ¿no? ¿la municipalidad Tapabache y Aguas del Norte rompen las calles? lo que sucede es que hay cañerías y hay barrios como es Villa Lavalle por ejemplo es un barrio que tiene muchos años y tienen su tiempo de uso tienen su tiempo de duración las cañerías y hay que repararlas así que bueno nosotros vamos a acompañar a los vecinos para que puedan lograr respuestas en este sentido en estos reclamos para que bueno tapar las pérdidas de agua arreglar las cañerías el tema de las cloacas así que bueno y agradecida ¿no? agradecida con Aguas del Norte que se ha hecho en el huaico también hay problemas de pérdida de agua y de bache y es un barrio nuevo lamentablemente este suceden y nosotros tenemos que tenemos que acompañar al vecino a buscar estas soluciones esa es nuestra función desde el municipio y este tenemos por toda la ciudad pérdida de agua así que el plan de acción supongo que está previsto por Aguas del Norte nosotros pasamos informes hemos pedido en forma inmediata en muchos casos intervención y están acudiendo en la zona hay más presencia este de Aguas del Norte y desde el municipio bueno tenemos que hacer todas las tareas y los servicios necesarios que el vecino está pidiendo ahora vamos a hacer la limpieza del predio que nos piden los vecinos el desmalezado el día de mañana ya estarán acá también el personal y cumplir cumplir con esto y lograr dar respuestas eso es lo más importante muchas gracias Daniela bueno Daniela Vega funcionaria de la municipalidad ahí estamos mostrando habrá solución vamos a ver que se acercaron el personal de Aguas del Norte pero bueno podemos entender de que los vecinos tuvieron que cortar la calle para que recién se acerquen los funcionarios y a la vez también personal de Aguas del Norte habrá solución o seguirán las promesas se siguen acercando más vecinos vemos que está cortado y uno de los vecinos tuvieron que poner este cartel cansado cansado de hacer reclamos esto no es solamente este radio está hueco toda esta parte está hueco y se han producido muchísimos accidentes esperemos que pronto le den una solución a los vecinos de Villa Lavalle y de barrios aledaños a esta zona esto es todo Salta Noticias nosotros te contamos lo que verdaderamente pasa en Salta el minuto a minuto lo tenés en todosaltanoticias.com ya volvemos con más transmisión en vivo